Si no vives en Arnia te darás cuenta que el día de ayer se hizo viral un video en Facebook. Es un video bastante peculiar en donde el primer plano es un chico que va a destapar una botella con la llanta de su bici. Pero cuando está en progreso este video se corta y enseguida comienza un video perturbador diría el buen Dross. La verdad es que yo si vi este video y me dejó muy perturbado y es bastante asqueroso. Yo no sé que gana la gente subiendo este tipo de cosas a Facebook, subiéndolas a Twitter. O sea yo nada más estoy dando mi opinión aquí en YouTube, pero en Facebook y en Twitter podías encontrar el video gráficamente. Es una verdadera cochinada. Ay no, me da bastante coraje. Pero ustedes que ya lo vieron, que les pareció, es bastante perturbador, los dejo con estos videos memes. Esos bastardos me mintieron. ¡Suscríbete al canal!